Una pregunta. ¿Puedes poner mi página? Porque quiero tener mi página y hacer la compra para que lo veas tú. Ah, que te puedo compartir tu pantalla. Y dame el control para que yo... Espera, te doy el control. A ver cómo lo hacemos. Tú dejarlo compartir. Sí, sí, sí. Espera, espera. Que tengo que hacerlo... He pasado pasta de Bitumen a la Metamask en dólares y a ver si lo haremos. Ya puedes compartir. Compartir. Espérate, no. Creo. Tienes que dame tú la... Ahora ya eres, ya eres anfitrión, yo creo. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. A ver, espérate. Compartir, compartir, compartir... ¿Qué página lleva? Vale. ¿Qué estás viendo ahora? Sí, sí. ¿Ves la...? ¿Ves mi página de Catanubis? Sí, sí, sí. Perfecto. Ya la veo. ¿Lo ves, no? Sí. Que está en castellano. ¿Lo ves, no? Que es Catanubis tal, ¿no? Sí, sí. Eso es. Correcto. Ya, me ha ido un poco... Bueno. Es una meme coin mezclada con el... ¿Cómo se llama? R-W-W-A. Real World Asset. El Real World Asset. Eso es. A ver, en realidad es un Real World Asset. Lo que pasa es que como teníamos todo hecho el código para una meme, pues hemos hecho una meme con contenido. Vale, pues le das a compra. Sí, no. Sí, pero vale. Entonces, vale. Vamos a cerrar. Bueno, bueno, en verdad. Ah, coño, no. No, pero yo ya tengo aquí la pasta. Ya lo he metado. ¿Ves, meta más? ¿Ves, meta más? Que tengo los 80 pavos. Pero yo no. Ya me han llegado. ¿Ves? No sé. Tienes en Tether. A ver, ponte los tokens. Arriba los tokens. Así los tienes. Vale, pero entonces no te lo ha... A ver, dale ahí a... No, porque quizá lo tengo que conectar, ¿no? Tienes que desconectar y volverte a conectar. Porque no te lo ha cogido. ¿En serio? A ver, quizá ha habido un reset de la página. A ver. Sí, tienes que desconectar el monedero. Ya está, ya está, ya está. Ahora ya está. He hecho un reset. O sea, he dado un de atrás de la página, ha refrescado. Entonces, vale. Si quieres comprar 80... Yo en esta compra... Estos dólares los he pasado de bit to me aquí, ¿vale? Mientras estás tú... Pon 85 solo. 85 dólares. A ver. No, no, no. 85 solo. Que no te deja comprar decimales. Ah, vale. Coño. Vale, perdón. Bueno, si te lo haces, pues perfecto. Pero en teoría solo son números enteros. Ah, espérate. Si te sale arriba el mensaje el 1, vete arriba al rato, al MetaMás. Arriba del navegador, donde te sale el zorro con un 1. No, no, me está saliendo aquí. Espérate, me ha salido de mí ahora. Ah, vale. Vale. Ahí. ¿Qué hago? ¿Justo? ¿Pongo justo o da igual? Espérate. No, a ver. De momento pulsa ahí. Al zorrito. A ver qué sale. Sale la... Sí, va un poco lento, tío. Es que, tío, con Bordernon no sube últimamente mucho. Cuando cada vez que lo dejas, pues se llena de mierda, tío. Espérate, ya está. No se te abre. ¿Te sale algún sitio el navegador? No, a ver, espérate. Es que no se te está abriendo lo del MetaMás. Espérate, espérate. Ahora, bueno. No, voy a cancelar. Sí, dale cancelar ahora. Sí, pero dale cancelar una vez que se te abra. Joder. O sea, se queda todavía... Hasta que no le des a cancelar, no se cancela dentro de... No, porque no se abre, zorrito, ahora. El uno este no se abre. Espérate. No, pero si lo que tienes que darle a cancelar es en MetaMás. Sí, pero no se abre. Sí, se te ha abierto antes, pero no. No, se me abre de abajo, pero no, pero no. Se te ha abierto lo que pasa... Ahora, 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 mira. Confirmar. Bueno, rechazar, ¿no? Rechazo mejor, ¿no? Sí, rechazo. Ya te digo, es que lo tenía que limpiar porque está... Ya te digo, yo lo que hacía días, quizá más de un mes que no habría, tío. Cuando te mandé la pasta, ahora más de un mes. Es que no encuentro un apuento, tío, porque está. A ver, pongo justo, ¿no? Ahí, 85. Eso es. 85 solo. Perfecto. Y dale a cancelar. Y me van a llegar 8.500 tokens, ¿no? Eso es, correcto. Vale. Yo lo voy a comprar, ¿no? Eso es. Bueno, ¿tú ves el forrito abierto o no? ¿Está pensando? ¿Lo ves o no? Sí. Sí, ahora te ha salido el 1 en el Metamask. No. Ah, bueno, no, pero tú, yo... El 1 a mí me queda tapado porque se me ha abierto. Está pensando. Claro, yo el 1... Ahora, 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 ahora sí. Ahora sí. Es que tú, tú veías el 1 y yo me lo veía porque a mí se me veía el zorro este. Vale. Tú esto no lo ves, ¿no? Lo que pone aquí. Yo ahora mismo no. No veo... Bueno, pone... Bueno, lo voy a emplear. Y ahora tampoco, ¿no? Pone 85. Confirmar. Lo tiene que decir. Y confirmar, sí. 85, you send. Confirmar. Está pensando. Claro, esto no es porque es otra pantalla. A ver. Déjalo que acabe. Claro, lo delador va muy despacio. Transacción. Confirmación. Espera, espera, espera. Déjalo que acabe. Vale. Recibido. Vale. Ahora sí. Ahí lo tienes, correcto. ¿Ves? Ya tienes ahí los tokens en la página. Sí. Y te vas a la parte de stacking, que es la tercera ahí. Bueno, yo si voy a dashboard. No, 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 a stacking, stacking, que es la tercera, aunque no se ve ahora. En dashboard. Ah, bueno, claro. Aquí es donde pone simbólico balance, son mis tokens, ¿no? CTA, ¿no? Y es el valor de dólares y ya está, perfecto. O sea, yo creo que lo de dólares y lo que he comprado, 85 y el valor en tokens, ¿no? Eso es. Entonces te vas a que puedo, ahí pulsa ahí, sí. Pulsa en planes. En planes. En planes. Entonces, yo pondría el plan o a 60 o a 90. Yo pondría el de 60, porque... ¿Y por qué a 120? Ya no me da un mes. Sí, bueno, pues a 120. Digo, porque en octubre empezaremos con los dólares, con stacking en dólares, por si lo quieres. Pero vamos, mejor 120. Vale, vale. Es lo que te digo. O sea, yo ahora pongo 90 días y entonces los tokens... Porque los tokens estarán 90 días, hasta 90 días me van a ganar staking, ¿no? Vale. El tema es el 20%. 90 días con staking, eso es. Son tres meses, ¿no? O sea, 120 son 11 meses. Cuando empieces el staking de dólares, tú puedas cambiar lo que te... No, tendrás que dejar acabar este y una vez que acabe harás el otro. Pero claro, si yo paso el staking del token a dólares, pierdo los tokens, ¿no? No, vamos a ver. El staking de 90 días dura 90 días y no se puede cancelar. Iniciar, vale. Ahí pones 1.500. ¿Cantidad? A todo, ¿no? Sí, eso es. A cantidad, 8.500, ¿no? Sí, eso es. Iniciar, eso es. Plan adquirido. Vale. Ah, ¿y eso dónde lo veo, los planes? Te vas a mi staking. En el live stream, mi staking. Los planes para que los veas y staking es lo que hayas hecho, digamos, ¿no? Eso es. Vale, vale, vale. Y ahí todos los días te va dando ganancias, ¿vale? Incluso. Vale. Entonces, ahora yo, 90 días, esto. Cuando acabe 90 días, yo tendré los 8.500 más lo que haya generado. Porque es un 20% anual, pero claro, hay que hacer la edición a tres meses, ¿no? ¿O no? Sí, más o menos es un, pues como si fuera un 5% aproximadamente. Correcto, vale. Y cuando acabe esto, yo tendré los 8.500 más lo que genera el staking, ¿correcto? Correcto. Y luego en ese momento es cuando yo digo, wow, pues esta cantidad lo quiero pasar todo a staking de dólares, ¿no? Correcto. Pero claro, vale, pero ganaré dólares, pero perderás tokens, ¿no? No, no. El staking de dólares es que te da, por los tokens, te da dólares. Ya está, no pierdes nada. Ah, o sea, si deben meter los 8.500 más lo que ha generado, este 5% más o menos, ¿no? O la parte por final del 20% de tres meses. Eso es. Y lo va a generar en dólares. Correcto. Y aquí ya se podría hacer retiro en dólares. Y tú ahí tendrás los 8.500 más los tokens que te dé, pongamos 500, tendrías 9.000 y esto te está 9.000 en dólares. O sea, en staking en dólares. Y te va a dar cada tres meses el rendimiento en dólares que lógicamente podrás retirar, claro. Vale, y en dólares podrás retirar cuando, porque eso mantendiendo los tokens, claro, ¿no? Sí, tú dejas los toques en staking todo el tiempo que sea y cada tres meses te va dando rendimiento en dólares, que es básicamente de la producción minera. Vale, y el staking de dólares se da siempre cada tres meses. No sé, ni cada mes, ni cada tres meses, ¿no? Al principio será anual pagadero cada tres meses, como si fueran dividendos trimestrales. Vale, vale. Hostia, eso me gusta. Porque eso es, bueno, a ver, es de pasta y ya está. Que al final, es que yo no tengo, no sé, tíos. Vale, vale, no, pues mira. Bueno, tú hay que dar suerte, tío, porque al final... O sea, tú me dijiste que es un porcentaje a unos cinco años en vista. Bueno, eso volví... A ver, el modelo es, con ese dinero, poner en producción la mina y poner en valor la mina. Si tú consigues, el objetivo es sacar un por 30, por 50 del precio inicial. Entonces, que no sea el que no tengas todas las reservas, ¿vale? Que no tenga los 30.000 millones, pero que al final la mina la pongas en valor de 10.000 o 15.000 millones. Y luego, con uno... Aquí lo sé, sería, para ganar pasta, a ver, es la menos meter algo cada que pueda, porque va generando, ¿no? Porque si tú vas comprando más veces, son diferentes stakings, pero luego cada staking es independiente, ¿no? Digamos. Sí. Si yo compro de ahí un mes, por ejemplo, 50 pagos más o 60, tendrás otro staking en tokens y luego cuando venga el OSRT, pues se pasará. O se pueden juntar los dos y hacer uno de dólares de staking. No, no, son separados, ¿no? No, cuando tú tengas... Es decir, si tú dejas... Si pones uno, por ejemplo, a 90 días y luego coges otro a 60 días y vencen a la vez, pues se suman los toques de los dos y los pones en... Y los pones en dólares. Sumbando todo, digamos, ¿no? O no, o separado. Al final se suma igual, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Hacer 10 de 5 que uno de... ¿No? ¿O no? Claro, es igual que hacer 10 de 5 que uno de 50, lógicamente. Vale. Perfecto. ¿Y ese token? Claro, porque está previsto que se lance en más o menos en enero o febrero, más o menos, ¿no? En Binance y eso. A ver, yo espero que antes. Sí, pero la idea es enero o febrero. Pero si es antes, mejor. Pero en realidad el objetivo es que la gente no lo saque al exchange, que lo tenga ahí y que esté recibiendo los rendimientos durante el tiempo. Y luego ya, cuando se canse o cuando lo necesite de verdad, que lo saque y lo venda. Pero el objetivo es que no lo venda. Bueno, yo no quería meter más por esto, pero este no me parece algo más serio. No sé si hay suerte, pero... A ver, es lo serio que te creas a los tipos que desarrollan el proyecto. Bueno, yo haría... Porque claro, al final, el que es en el retail, que no es nadie, o sea, como en mi caso, ve mucho. O sea, ya me he pasado en el trading. Yo metí en el mundo del trading hace 10 años. Pero estamos... Es que yo... A ver, tú eres Ángel, ¿no? No, Sebastián, no, Sebastián. Ángel es mi tío. Sí, Ángel es mi tío. Yo tengo 42. A ver, porque yo necesito parar. A mí dame un año. ¿Me explico? Que me pague el puto estado, el paro. Estado fallido, pero bueno, igual. Es que me pague. Y yo puedo dedicarme. O sea, poder coger a las 7 y no hacer deporte. Por ejemplo, ¿eh? A las 9 ir a llamar a mi hijo al cole. Quédame en casa de 11 a 4. A mí, ¿me entiendes? O sea, yo necesito eso. Porque al final, es lo que te digo. Yo no... Claro. Irobs, hay que hacer tareas. Es lo que te he comentado. Si me voy a hacer el trading, pues ¿cuándo lo hago? Porque es que voy reventado. O sea, porque... No, el trading no se puede hacer. O sea, el trading... No, claro, no. Irobs trading. Necesitas estar tranquilo, mentalmente fresco. Yo estoy destrozado. Por eso me he tirado mucho a preventas. Bueno, a proyectos de comprar y de desesperar. Porque foldear, es que no... Aplicaciones de riesgo. ¿Me explico? ¿Sabes? Porque es que no... Eso te hace estar también muy alerta, pero no tienes que estar tan pendiente. El problema es que... A ver, aquí vas a sacar pasta. Aquí vas a sacar pasta, pero no te vas a forrar. Vas a sacar un rendimiento. Y luego, con el tiempo y el desarrollo del proyecto, sí valdrá más. ¿Me entiendes lo que quieras decir? No, a ver, a ver... Una pasta de forrar... Depende, depende de la... O sea, aquí depende de la pasta que meta. ¿Sí o no? Sí, ya lo sé. Pero lo que te quiero decir es que aquí te va a dar un rendimiento del token en dólares. Te va a dar un 10 o un 15% anual. A ver, es dinero... Ah, pero eso por un lado, pero luego está el token que te da su precio y te da sus subidas con el token. Sí, el token va a subir en la medida de que se pone en valor el proyecto. Si pasa de 0.01, igual pasa a 0.10. Y eso es el token en valor. Quiero decir, pero que eso es un proceso, o sea, que no es un pelotazo. Quiero decir, es un... No, no, bueno, ya, ya, pero es que... Pero, pero que vale. Y el problema es que este proyecto, quizá en España no, no sé, pero supongo en Brasil si te da más tirada, ¿no? A ver, el objetivo realmente es desarrollarlo. Es decir, tú al final lo que buscas son tíos que pongan pasta a cambio de un rendimiento. Y el modelo blockchain es muy cómodo. Porque el modelo blockchain es yo te entrego los tokens del proyecto. Con lo cual, es tú entregas pasta, yo te entrego tokens. Fantástico. Porque ya entregas algo tangible. Segundo, al tío desde el primer momento le das un cierto rendimiento. Primero le das un rendimiento en tokens. Y luego le das un rendimiento en función de la producción de la mina. Con lo cual, tiene tokens, tiene un rendimiento en tokens que es algo tangible. Luego, a partir del tercer, cuarto, cuarto mes, inicias un rendimiento en dólares. Que le das cada siete meses, perdón, cada tres meses, que más o menos coincide con fechas de producción y venta. Entonces, la blockchain para este tipo de proyectos es súper cómodo. Es súper cómodo. Porque tú lo único que haces es que recibes financiación y una vez que obtienes ventas, el 50% de las ventas las conviertes en dólares digitales, en Tether, y lo distribuyes a los que tienen los tokens. Entonces, es comodísimo. O sea, si tú has hecho un millón en ventas, pues coges 500.000 y lo distribuyes a la gente que tiene tokens. Y cada tres meses, pues vas distribuyendo 500.000 y un millón de dólares entre los tíos que tienen los tokens. Entonces, es más, incluso si algún comprador de mineral te quiere pagar en criptomonedas, pues mejor. Porque directamente repartes el beneficio a la gente en criptomonedas. Entonces, es súper cómodo coger un proyecto, vender un trozo a muchos inversores digitales y automáticamente cada X tiempo le vas devolviendo el dinero en función de las ventas que haces. Porque tú no dejas de ser un socio que tiene participación en beneficios. Y luego, como parte del desarrollo del proyecto minero es una cosa, y luego hay un desarrollo del token donde lo acabas listando en Binance, en Mexcei y demás. Entonces, eso ya está hablado, eso tiene un coste. Una vez tú lo pones en Binance, oye, mira, esto es un proyecto de esto. Y la gente, le das una cierta liquidez, quien quiera venderlo que lo venda, quien quiera mantener el staking en la página que lo mantenga. Entonces, claro, tú el staking lo haces fijo. Dices, cada X tokens, por ejemplo, cada 10.000 tokens, te doy 5 dólares al mes, por ejemplo. O te doy 4 dólares cada, o 10 dólares al trimestre. Entonces, tú al tío que tiene 10.000, que ha comprado 10.000 tokens, le das 5 dólares al trimestre. Coño, dices, joder, pues yo me he gastado 100 pavos y cada trimestre me dan 5. Coño, pues eso es un 15 o un 20% anual. Es una pasta. Entonces, me interesa. Hombre, esto es un 20% anual, está muy bien, ¿eh? A ver. Claro. Pues que le das al tío un 15 o 20% anual en dinero. Al tío ya se lo haces pensar. Parece poco porque hay la hostia, pero como negocio, tío, a mí dame algo que me dé un... Es una idea cojonuda porque al tío se lo hace pensar. Y dices, vale, yo que tengo este token, lo vendo y ¿qué hago con el dinero? Lo vendo y... Porque, digamos, es como si ocupara una pequeña parte de la mina, digamos, ¿no? Sí, tú estás comprando una parte de la mina, correctamente. Y estás participando en una parte de la producción minera, ¿vale? Vale, pero ahora mismo la gente que ha invertido más está más que en España. Está en Brasil, ¿no? Sí, a ver, los dueños de la mina son españoles, aunque viven en Brasil. Los dueños de la empresa son españoles, ¿vale? Entonces, aunque viven en Brasil, se desarrolla toda la actividad en Brasil. Lo conocemos en tu canal, pero poco más. Aún no tiene mucho alcance, ¿no? No, a ver, nosotros estamos hablando con la gente del canal, pero también con inversores grandes. Por lo cual, a ver, nos interesan inversores de todo tipo, pero más los grandes. A mí me interesa una persona que quiera meter un millón a cambio de un porcentaje del negocio. Porque con eso hago muchas más cosas. Las ventas pequeñas también suman, ¿vale? Y además ayuda. Ayuda porque, al final, tienes una plataforma técnica para gestionar cada proyecto. O sea, tú piensa que este dashboard, con este dashboard gestionas un proyecto. Desde la administración y desde el usuario. La administración sabe qué tiene detrás. O sea, quiénes son sus, entre comillas, socios. Y el socio sabe qué participación tiene y qué ganancia obtiene. Entonces, es una relación directa entre todos los socios y los gestores de la mina. Entonces, tú ya sabes cuánta gente ha invertido, a qué precio ha invertido, qué rendimiento le estás dando, qué tienes que repartir, etcétera, etcétera. Súper cómodo. Bueno, luego, la salida es del proyecto será doble. Por un lado, podrás... Porque tú, digamos, tú vas a enseñar, tú has hecho una compra de 100, como yo ahora de 75, pero tú aparte has comprado en primera entregada, ¿no? Supongo, claro. Sí, pero yo tengo, a ver, que yo soy el... Yo tengo el 20% del negocio. O sea, porque es de mi familia, ¿me entiendes? O sea, yo soy juez y parte. Vale, vale. O sea, yo llevo la parte... A ver, el desarrollo técnico del proyecto y financiero lo llevo yo. O sea, mi tío, que es el, digamos, el CEO, el dueño de las acciones, lleva lo que es la parte del desarrollo minero. O sea, el que está en la mina picando y montando las máquinas y haciendo las cosas. Pero la parte financiera y la parte de, digamos, de contratos y demás, lo llevo yo. Porque el tío está ahí, imagino que ahí trabaja un montón de gente, ¿no? No, no. En una mina, pero perfectamente van a empezar a trabajar en unos días 4 o 5 personas. Con eso es suficiente para empezar. En el sentido de con esto limpiamos una zona, empezamos a picar... Claro, pero tú has dicho que es como 20 Bernadeus. Es una excepción especial. Sí, pero es decir, tú, el proyecto grande, cuando lo vendes todo, son 8, entre comillas, 8 yacimientos que empiezas a trabajar en los 8. Pero como ya has recaudado algo, empiezas a trabajar, por un lado, en la parte legal de la ejecución y, por otro lado, en la parte de producción. En la parte de producción, tú lo que haces es que mandas a un grupo de trabajadores y a unas máquinas a un área concreta ya muy bien identificada para que empiecen a generar. Y con eso dices, oye, chicos, que ya hemos empezado. Y con eso consigues, entre comillas, captar más capital. Por eso es un precio que se incrementa. Al principio es un precio muy barato para que la gente compre, pero a medida que vas desarrollando y lo vas mostrando, que esa es la parte que tienes que hacer, que no hacen muchos, que es, oye, que tú has hecho, estás haciendo esta preventa, estás captando pasta, pero no veo yo que estás avanzando. Entonces yo, en cuanto tenga ya una primera parte de producción, lo que voy a hacer es enseñar la foto. Chicos, mira, ya hemos empezado a trabajar en el área. ¡Pum! Aquí están los señores currando, los señores sacando, los señores procesando. ¿Entiendes? Y en cuanto pueda, pues la primera venta. Y en cuanto pueda, pues ampliaremos eso. Y en cuanto pueda, pues un almacén. Y en cuanto pueda, pues una factoría de no sé qué. Y en cuanto pueda, pues un camión, ¿sabes? Eso es lo que al final hace que el proyecto pase de 100 a 500. Y luego de 500 a 2.000. Y luego de 2.000 a 5.000. Y de 5.000 a 10.000. Entonces el tío que compró con 100, si lo aguanta con el tiempo suficiente, lo tiene valorado en 10.000. Es el objetivo. Pero tú tienes que ir mostrando. Oye, pues no es coger la pasta y no hacer nada. Es coger la pasta y empezar a meterla. Si te vas a la página, vete a la página. Ya estoy en ella. Bueno, a la página de... A lo que es la web. Ponla en inglés, que es que no sé por qué en castellano no se ve. Mira, la página. Sí, cambia el idioma a inglés. Vale. Entonces, vete abajo. Baja un poquito. Vale. Ahí. Sanchez. Vale. El white paper lo has puesto en inglés y castellano. Sí, la página está en inglés y castellano. Pero es que no sé por qué en castellano no salen los vídeos. Vale. Bájate. Baja, baja, baja. Baja más. Ahí. Baja más. Ahí estamos nosotros. Vale. Vete a la parte Minding Questions. Vale. Baja un poquito. Y vete a la página. A vídeos. A vídeos. ¿Y no? No, no. Arriba, 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 arriba. Un poquito más arriba. Eso es un post. Vale. Hay vídeos de los sondeos hechos hasta ahora. El penúltimo. Ah, a vídeos. Vale, vale, vale. Sí. Vete a vídeos. Vale. Entonces, ahí están los... Digamos que ahí están haciéndose cosas. ¿Me entiendes? Entonces, lo siguiente es... Oye, pues hemos hecho... Hemos montado y hemos empezado a producir. Entonces, todo eso lo vamos a publicitar. Claro. Claro. O sea, eso es... Digamos que la parte que tú necesitas es... Para eso va el desarrollo. Es decir, no va para una blockchain, no va para hacer un código fuente. No, va. Va para eso. Entonces, lo que haremos será eso, el desarrollo, que salga y lo publicaremos en la web, en Twitter, en Telegram, en Post, en vídeos y demás. Ese es el modelo. Y eso es lo que vamos a hacer. Sí, sí. En tu vídeo ya... Creo que esto ya has mostrado en tu canal. Sí, pero quiero decir que eso... Eso es el desarrollo. Quiero decir, al final eso es demostrar que tú estás haciendo cosas. Con la pasta que estás haciendo, que estás utilizando, estás empezando a trabajar en ese proyecto. Bueno, no, no. Sí, está bien. Pero claro, la gente crea. La gente no cree nada. Bueno, a ver. Pero evidentemente cada uno tendrá su opinión. Pero yo tengo que llevar la mía. Y yo... Claro, o sea, hay que decir, yo tengo que llevar mi modelo. Entonces, el modelo es ese. Es decir, el dinero va para eso. Porque ya estoy cansado de proyectos que van a decir, no, me voy a anunciar en la final de la NFL. Todos se anuncian en la final de la NFL. ¿Para qué? Sí. No, tío. O sea, tu objetivo es sacar el proyecto adelante. Y empezar a producir y empezar a repartir regalías entre la gente que aporta. Y entonces, si uno quiere aportar más, lo que tiene. Si quiere recibir más, tiene que aportar más y ya está. Llegará un momento. No, a ver. Yo de momento hago cada mes. O sea, yo de momento como pueda. Porque claro, porque a mí me interesa también por las dos cosas. Por el token. Porque claro, tú compras tokens que los puedes dejar ahí. Bueno, no venderlos y aguantarlos. Claro, tú puedes tener los tokens, aguantarlos, pero a la vez generar dólares. Es lo que tú, lo que no entendía bien, claro. Entonces tú vas sacando pasta, ¿no? Cada vez o no. Claro. A menos, a menos, sabes que, que, que si hago un apuro, pues tú, pues saco algo de pasta. A los tres meses, ¿no? Por ejemplo, no. Si mantiendo los tokens, sacas pasta. No. O sea, que no saco pasta a cambio del primer token. O sea, meto mucha pasta para los tokens, pero con el objetivo de la rentabilidad de dólares. Entonces, ¿me explico? Ese es el objetivo. Que la gente, que la gente tenga un rendimiento. A menos, independiente de que crezca token, tú también vas sacando de pasta en cash. Y eso es lo que interesa, al final. O no. Siempre puedes tener pasta de los dos lados. Sí, es el objetivo de tenerlo de los dos lados. Bueno, te tengo que dejar. Te tengo que. Vale, perfecto. Que hacer cositas. Entonces, te paso las grabaciones de estas dos, de las dos reuniones. Luego está tarde y ya está. Y vamos avanzando. Vale. Hablar contigo por Telegram no hay problema, ¿no? Porque tú en Telegram... Sí, tengo teléfono también. El teléfono que aparece en la página es el mío. Con lo cual, me puedes escribir ahí. Te metes en el... No, yo, yo, yo. Si Telegram me respondes... Es que mucha gente en Telegram no responde. Aunque está mal. Pero si no, a mí sin problema. Porque tú tienes problema. No, yo respondo siempre por Telegram y por todo. No tengo problema. A ver, salvo que no esté en ese momento en el aparato. Pero en Telegram sí. No, porque Telegram... Cada vez más de tu contacto, Telegram es más de grupos de hostias que están petados. Cualquier Telegram está petado de cosas. Es una locura. Pero bueno, si respondes por Telegram, ningún problema. Yo siempre respondo por todo. Por eso no te preocupes. Perfecto. Muy bien. Falco, de hecho, desde este proyecto en tu canal vas a hacer vídeos cada semana. O sea, ya iremos subiendo el avance, ¿no? Sí, no. Iremos haciendo cosas cada semana, cada dos semanas. Una vez que empecemos, pues vamos haciendo cositas. Otra cosa, que me ponía en curso el staking. O sea, ¿pondrá en curso durante tres meses o...? En curso significa que está funcionando durante tres meses. O sea, eso pondrá... En curso lo pondrá tres meses, ¿no? Eso es raíz de en curso. Eso es. Y todos los días te irá dando rendimiento. Vale.